Una camioneta Nissan Estaquitas terminó volcada, esto en el retorno de periférico a la altura de Belisario Domínguez. Al parecer el conductor de la camioneta circulaba a exceso de velocidad y al ingresar al retorno le ganó la carga lo que generó que terminara recostada. Por fortuna no se registran personas lesionadas y en el lugar se encuentran elementos de la policía municipal abanderando el carril de extrema derecha que es el que se ve afectado, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y anticipar tu carril. Continúa informado con tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.